Os advierto que va a tomas falsas. Cómo me gusta Coaching Golf. Qué bonito es Coaching Golf. Di algo, por favor. Qué pelete hace un canario. Hace tanto frío que no me la veo. Qué cena tenemos aquí en José Luis de Pinchos. Tenemos un poco variedad de todo, además. Cómo mola José Luis cenando. Oye, dime algo desde Panamá. Desde Panamá con nuestro calurcito tropical a 33 grados y con una humedad de diablo. Vale.